Hola, hoy vamos a hacer Mouth de chocolate. Es uno de los postres caseros más sencillos de preparar. Nos quedará con esta textura, suave, esponjoso, súper exquisito. Vamos a necesitar chantilly en polvo 80 gramos, leche condensada 50 gramos, cacao en polvo 2 cucharadas, maní o cacahuate la cantidad deseada, leche líquida 160 ml. Para comenzar vamos a preparar la crema de chocolate. En un recipiente colocamos la leche condensada, luego le agregamos el cacao en polvo. Después con ayuda de una batidora manual a una espátula de silicona empezamos a mezclar. Vamos mezclando hasta que se disuelva completamente cacao en polvo. Pasamos la espátula por el borde del recipiente para integrar perfectamente los ingredientes. Ya tenemos lista la crema de chocolate, ahora la reservamos. Seguidamente vamos a preparar la crema de chantilly. En un bol colocamos la leche líquida. Después le añadimos el chantilly en polvo. Mezclamos hasta disolver el polvo para que no se levante cuando comencemos a batir. Recordemos que la leche líquida que utilizamos para preparar nuestra crema debe estar fría, para que nos quede con una consistencia perfecta. Una vez incorporado el polvo chantilly en la leche empezamos a batir con la batidora eléctrica. Vamos a batir durante 4 minutos aproximadamente a velocidad media. Te invito para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y active la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas ninguno. Seguimos batiendo hasta obtener una consistencia firme y cremosa. Cuando la crema haya triplicado su volumen ya está lista. En este momento apagamos la batidora eléctrica, dejamos de batir. Así nos debe quedar la crema chantilly. Una vez lista le incorporamos la crema chocolate. Te invito para que me sigan en las otras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Alguien me puedes encontrar como deliciestudia. Después con una espátula de silicona la integramos. Vamos mezclando con movimientos circulares suaves. Ya tenemos una textura perfecta, ya está lista. Ahora lo vamos a pasar a un recipiente de vidrio o una copa. Si tú lo deseas los puedes servir en vasitos pequeños, en porciones individuales. Te invito para que prepare esta exquisita receta. Es perfecta para cualquier ocasión, para cualquier día que quieras compartir con tus amigos. Cuando quieras darte el gusto de saborear un postre súper rico. Ahora la colocamos en el refrigerador durante dos horas aproximadamente. Pasado este tiempo la retiramos del refrigerador. Le colocamos encima trocitos de manito. Y a disfrutar esta delicia. Si te gustó el video dale manito arriba. Y no olvides compartir a quienes también les pueda gustar. Mil y mil gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.